Hoy 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Hola, soy Cristi Tapia, te saludo desde la redacción del periódico El Día y te contaré algo que probablemente no sabías. Según un episodio de composición biográfica acerca de los santos del cristianismo, cada 28 de diciembre se recuerda la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén de Judea, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Hoy, la Iglesia Católica recuerda este acontecimiento, aunque de acuerdo con el Evangelio de Mateo, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los magos al rey Herodes. Aunque también, la fecha de la adoración de los magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las Escrituras. En Hispanoamérica y en España, es costumbre realizar en estas fechas bromas de toda índole. En algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. La verdad es que no está del todo claro cuál puede ser el origen de la tradición de hacer bromas en una fecha como esta, aunque es posible que se trate de una mezcolanza de distintas costumbres y culturas que a lo largo de los siglos han derivado en ella. Cuéntanos en las redes qué temas despiertan